El día 17 de octubre en la AIA hay la reunión de los agentes, tanto de Chile como de Bolivia, con la Corte, y ellos tomarán una definición respecto al procedimiento. El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pari, ratificó que este próximo 17 de octubre se define el procedimiento y cronograma sobre la demanda y contrademanda que ambos países, hablamos de Chile y Bolivia, ventilan ante la Corte Internacional de Justicia por las aguas del Silala. Equipo nacional e internacional trabajando y pues ellos continuarán con todas las investigaciones técnicas, con los argumentos jurídicos y los argumentos históricos para respaldar a la demanda y la contrademanda que hemos presentado en la AIA. El canciller Pari aseguró que se están realizando estudios con entendidos de la materia hídrica, tanto nacionales como internacionales, sobre las aguas del Silala. Asimismo se adelantó que se invitarán a expertos potosinos. A las universidades de Potosí a que puedan contribuir en estos estudios y posteriormente, obviamente, que conocerá también el pueblo boliviano. El gobierno boliviano sostiene que los argumentos son sólidos para la defensa de ese recurso natural, porque se fundamentan en aspectos científicos que demuestran que no se trata de un río internacional, como argumenta Chile. Bolivia presentó una contrademanda ante la Corte Internacional a la presentada por Chile y alista su defensa técnica y jurídica para defender el Silala. Ampliamos esta información. Recordemos que Chile demandó a Bolivia por las aguas del Silala. Sin embargo, Bolivia respondió con una contrademanda. Veamos. En julio de 2016, Chile presentó la demanda contra Bolivia para que las aguas del Silala sean declaradas como parte de un río internacional, mientras Bolivia sostiene que se trata de manantiales que pasan al lado chileno por canales artificiales. Este 17 de octubre, Bolivia y Chile volverán a reunirse en la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, hay que decir con bastante precisión, el gobierno nacional, con toda la confianza, en este caso, en el equipo jurídico multidisciplinario, de historiadores, de técnicos, de geólogos que hoy vienen trabajando arduamente, en este caso, para mostrar, primeramente, a la comunidad internacional, segundo a esta instancia jurisdiccional, como es la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que las aguas del Silala son recursos hídricos que fluyen de un manantial en territorio boliviano, por tanto, corresponde, en este caso, la propiedad de estos recursos naturales al Estado boliviano. Bolivia contrademandó a Chile pidiendo que juzgue y declare que se tiene soberanía sobre el Silala, con lo que el país ha logrado retomar la iniciativa defendiendo los manantiales. Las aguas del Silala nacen en la alta cordillera de Bolivia, a más de 4.000 metros de altura, en el cantón de Quetena, provincia Sudlipes del departamento de Potosí, a unos 4.5 kilómetros al este de la frontera con Chile. Chile ha explotado estos recursos hídricos sin reconocer hasta la fecha su deuda histórica, y que por obras de la canalización hechas en 1908 favorecen a empresas chilenas y son usadas para la explotación de cobre. Sin embargo, este país asegura que las aguas son un río internacional.